TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Bueno, hoy día hicimos un conjunto organizado por el delegado provincial, don Carlos Cisterna. Hoy día acordamos hacer un comité policial, como nosotros lo tenemos todas las semanas y nos hemos trasladado hasta la comuna de Pichilemo para también poder efectuar un balance del plan Verano Seguro. Pero si me permiten, 30 segundos, quiero hoy día referirme, primero antes de contar en lo que estamos, que hoy día es 27 de febrero, se ocupe en 13 años del fatídico 27F, que en la comuna de Pichilemo también se vio afectada. Quiero llamar y hacer un llamado nuevamente a la prevención. Hoy día todos sabemos que nuestro país es un país que está siempre expuesto a riesgos como son los terremotos, tsunami en el borde costero y también a los incendios forestales. Nuestro país está mejor preparado, pero siempre es hacer un llamado a la prevención. Por lo tanto, en este día en especial, que se cumplen, insisto, 13 años de aquel fatídico amanecer del 27 de febrero, quería hacer también este pequeño homenaje también a las personas que fallecieron trágicamente aquella noche y en los días posteriores. Bueno, lo que nos convocaba el día de hoy precisamente el comité policial y también poder dar a conocer un balance respecto al plan Verano Seguro, que lanzamos aquel día 30 de diciembre del año 2022 y hoy día ya estamos dando término a este plan, que si bien es cierto el verano aún no termina, pero es importante hacer y señalar con cifras lo bueno que fue este plan. Y para eso quiero dejar con ustedes también al general Max Jiménez Fleming, jefe de la sexta zona de carabineros, que también va a hacer el balance desde el punto de vista de carabineros de Chile. Bueno, hoy nos convocó, como nos señaló el delegado, el comité policial que se realizó el día de hoy y también nos reunimos acá en Pichilín para ver el término del plan Verano Seguro. La verdad es que primero que todo quiero agradecer la participación de todos los actores en este plan de seguridad, de carabineros, investigaciones, delegación, donde trabajamos en conjunto y pudimos articular distintas acciones para brindar seguridad en esta comuna específicamente y en la región en sí. También agradecer a nivel central en carabineros y a la Dirección de Educación, Doctrina y Historia de Carabineros de Chile, donde hubo personal que vino a reforzar los servicios verano en Pichilemú, específicamente de la Escuela de Suboficiales, donde se hizo un complemento con el personal de acá, de la región, para poder prestar los servicios necesarios y dar la tranquilidad y seguridad a los visitantes y veraneantes de acá a la comuna. Bueno, primero hemos conversado la mañana de hoy con el presidente de la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo y también instituciones que están tremendamente agradecidos con el despliegue, que a lo mejor no es la cantidad, que a lo mejor se puede pensar en cuanto a la cantidad de funcionarios, pero sí a la calidad del trabajo que ellos desempeñaron, muchos de ellos, me imagino, trabajando largas y extremantes horas. Sí, bueno, los refuerzos a nivel verano están versables en carabineros, esto se dirige a través de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile y la verdad, como usted lo señaló, a veces no es la cantidad que todos quisieran, pero sí la institución ha hecho un gran esfuerzo en poder aportar personal necesario y suficiente con las competencias necesarias y además asociadas para poder articular y trabajar acá en este lugar. Ahora bien, hay que sumar a ello, a los territoriales, estos refuerzos que yo acabo de señalar, también a las diferentes especialidades en carabineros. Tenemos que destacar secciones del SEV, sección de escala y búsqueda de vehículos, personal de OC7, que también trabajaron con personal territorial para poder ayudar en la prevención y también trabajar en relación a ilícitos que se cometen muchas veces en el periodo estival y se incrementan con la afluencia de público y turista en general. A nombre de la comunidad de Pichilemo, entonces, las gracias a cada uno de los hombres y mujeres que trabajaron como carabineros de Chile, prestando seguridad a todos los turistas y también a los pichileminos en general. Sí, yo quiero agradecer, quiero agradecer públicamente al delegado regional, al delegado provincial acá, don Carlos, y también al comisario, a la tercera comisaría acá de Pichilemo, quien ha tenido un tremendo trabajo, ha hecho una tremenda articulación, tanto con nuestras autoridades y también con nuestros carabineros. Usted sabe que el trabajo carabineros hay que focalizarlo, dirigirlo y hay que actuar en base a los antecedentes que tenemos. También agradecer, por cierto, al comercio establecido de acá de Pichilemo, a los vecinos de Pichilemo, el autorista, que también forman parte de la seguridad. Nos han ayudado mucho en la entrega de información. Debo señalar que en el último tiempo hemos hecho fiscalizaciones importantes. Ustedes ven que atrás mío hay vehículos incautados, una gran cantidad de vehículos incautados durante el periodo estival, que han participado en algunos ilícitos, que vienen de otras regiones inclusive, acá a la comuna. Entonces eso se ha hecho con trabajo de inteligencia, con trabajo de fiscalización y controles que ha realizado en territorio carabineros de Chile, acá en Pichilemo. Primero quiero destacar un poco el trabajo colaborativo entre las distintas instituciones del Estado. Carabineros de Chile. Tenemos mesas permanentes en donde participa Carabineros de Chile, tanto en la planificación como en la coordinación de las acciones que tenemos que llevar a cabo para brindar seguridad a las vecinas y vecinos. En esta mesa también participa la Policía de Investigaciones. La Armada, por supuesto, estamos prácticamente todas las semanas realizando este tipo de coordinaciones, pero además se nos suman otras instituciones. La CONAF, Acción Sanitaria, relevando la importancia de la salud y la importancia que no se generen incendios forestales. Tenemos Cernatur para saber cuánta gente está ingresando a la comuna. Tenemos además la dirección de vialidad para buscar puntos críticos en las rutas. Entonces es un trabajo que va un poco más allá de poder generar, en este caso, coordinaciones netamente policiales y decir que la seguridad, y que esto es lo que quiero destacar, es la preocupación que tenemos todas y todos como ciudadanos. Y lo otro que quiero destacar es la gran labor realizada. Porque en definitiva, muchas veces se termina hablando de lo que falla, porque a veces fallan, hay cosas que fallan, o hay cosas que no se hacen por algún otro motivo, pero hay una gran cantidad de cosas que sí se realizan. Esta gran incautación de vehículos que se ha realizado por parte de carabineros, el descubrir plantaciones cuando vemos a nuestros efectivos policiales metidos en las quebradas, esta identificación de esta nueva modalidad que son los viveros prácticamente, en donde se cultiva marihuana. Esto obedece a un trabajo de inteligencia desarrollado por las policías y a la colaboración de las vecinas y vecinos que están dispuestos a denunciar. Porque en definitiva, se entiende que esto es tarea de todos. Entonces, quiero relevar un poco esta labor y claramente decir que las coordinaciones están de manera permanente y no se acaban con el término del verano, sino que seguimos juntándonos semanalmente, porque ya estamos pensando en que se nos viene el fin de semana de Semana Santa, porque en definitiva hoy en día la temporada estival si bien disminuye un poco la afluencia, pero ya tenemos otro pic de visitantes en los próximos tres o cuatro semanas. Así que estamos trabajando de manera permanente y desde acá agradecer públicamente la gran labor desarrollada por Carabineros de Chile y acá en la tercera comisaría por el Mayor Cisterna, con todo su equipo, con todo el personal que vino en apoyo de esta tercera comisaría, las labores realizadas en Paredones, en Navidad, en Marchigo, en La Estrella, en Lituéche y en cada una de las unidades policiales. Además, la labor realizada, en este caso, por la Policía de Investigaciones y, por supuesto, la Armada, que ha desarrollado una labor de poder brindar la seguridad que merecen las vecinas y vecinos en todo el litoral, que en definitiva son muchos kilómetros, que cuentan con pocos efectivos, pero se vieron reforzados en el último tiempo. Así que quiero relevar la importancia que tiene el despliegue de las instituciones para que esta sensación de inseguridad que muchas veces tienen los vecinos se vea disminuida y podamos tener el derecho a estar en un lugar seguro. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.